Y bueno, importante venir aquí a la colonia, este es Los Garza, en fraccionamiento San Andrés y estar entregando esta importante pavimentación de la calle Río Colorado. Aquí solamente aquí se están invirtiendo 2 millones 572 mil 114 pesos. Adicionalmente aquí pegadito, aquí mismo en los fraccionamientos Los Garza, con la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Coras, donde se invirtió 3 millones 559 mil 476 pesos. Y una tercer pavimentación con concreto hidráulico, también estas dos últimas, es la de la calle Gaspar Sandoval, esta en la colonia Nueva España. Y ahí la inversión es de 1 millón 462 mil 611 pesos. Así es de que continuamos entregando obras, continuamos arrancando más obras importantes en un sector donde aquí la regidora Patricia Ferrara ha estado trabajando, ha estado escuchando a los vecinos, a las vecinas y bueno, es producto del resultado del trabajo que estamos haciendo en equipo.